¿Qué significa soñar con teatro? Soñarse frente a un teatro deseando entrar pero con muchos impedimentos o que está oscuro, insinúa que esos mismos obstáculos se presentarán en los asuntos que se estén manejando. En cambio, si está iluminado y las puertas están abiertas, el significado será lo contrario, o sea próximos éxitos y alegrías. Soñarse saliendo de un teatro, insinúa que pronto sufrirá desendaños y tristezas. Soñarse en el interior de un teatro presenciando una actuación, insinúa que pronto se recibirán buenas noticias en compañía de familiares y amistades. Soñarse entre bastidores de un teatro, puede significar que se recibirán ciertas confidencias, tal vez desagradables. Soñarse entusiasmado en el interior de un teatro a consecuencia de la obra que se está representando, insinúa que se están malgastando energías en placeres intrascendentes. Soñarse en el interior de un teatro que se incendia, o que le ocurre otro tipo de desastre, como un derrumbe y del que intenta escapar, insinúa que se está involucrando en asuntos y negocios riesgosos que probablemente le causarán fracasos y pérdidas. Soñarse siendo uno de los actores, esa escena en una obra teatral puede significar que pronto se recibirán satisfacciones y alegrías, aunque pasajeras e intrascendentes. También insinúa que se desea ser el centro de atracción en el medio en que se desenvuelve, pero que se debe de cuidar de no exagerar para no causar una mala en otras personas. Soñarse como empresaria, o administradora, de un teatro de bajo perfil, insinúa que se está en serio riesgo de sufrir pérdidas importantes a consecuencia de despilfarros propios, que pueden ser simplemente de energías, o que los planes o ideas referentes a los asuntos que se manejan no están bien claros en la mente. Soñarse como administradora, o directora, de un gran teatro donde se representan, obras serias, puede significar que sí se realizarán sus deseos. Soñar con el palco de un teatro nos indica que seremos estimados, y se nos harán distinciones importantes, pero es posible que esto despierte, la envidia de personas cercanas. Usualmente los palcos, nos ayudan a contemplar ciertas situaciones sin tener que estar en directo contacto o inmiscuirnos en ellas, por tal razón este símbolo en el sueño, indica la prudencia y los eventos que se desarrollen en el transcurso del sueño, nos darán una idea de lo que está sucediendo en nuestra vida real. En caso de vernos en la platea, sugiere que nuestras opiniones y puntos de vista, son tomados a la ligera, mientras que si en el sueño, vemos una escena en la platea, indica que nos veremos en una situación en la que seremos juzgados por muchas personas.